En este video, vas a aprender sobre el proyecto Ariadne, la fragmentación de la liquidez, el futuro de la plataforma, el token ARDN y su IDO en Impossible Launchpad. Suscríbete al canal de Krypton y comencemos. Gracias a la aparición de nuevas blockchains, los usuarios pueden elegir las mejores condiciones para la gestión descentralizada de sus activos. Sin embargo, esto lleva al hecho de que la liquidez de los activos se divide en redes que de ninguna manera están conectadas entre sí. Por el momento, los usuarios que proporcionan liquidez a un activo en una red, no pueden obtener los beneficios de forma simultánea en varias redes. Al mismo tiempo, si un usuario quiere transferir liquidez de una red a otra para obtener más ganancias, tendrá que pasar por un largo y tedioso procedimiento de retirar liquidez, transferir activos a través del puente, comprar tokens de la red de destino para pagar las tarifas, proporcionar liquidez nuevamente y enviar activos al farming. Además, el proceso de proporcionar liquidez puede ser difícil y duro de entender para los principiantes, lo que los prepara del acceso a una poderosa herramienta de finanzas descentralizadas. Todos estos problemas los resuelve Ariadne, una plataforma DeFi de cadena cruzada que optimiza la transferencia de liquidez, simplificándola, reduciendo las tarifas y también aumentando la rentabilidad mediante el uso de sus herramientas. Uno de los mecanismos que permiten que Ariadne funcione son los tokens de pools de farming, a-farm. Se crean automáticamente cada vez que el contrato inteligente de Ariadne ingresa a un nuevo pool de farming. Inmediatamente después de eso, se crean copias duplicadas de tokens de pool de a-farm en otras blockchains disponibles. Gracias a esto, los usuarios pueden usar el farming y administrarlo desde una red conveniente, por ejemplo, en Phantom. Y al mismo tiempo, el pool de farming puede estar en cualquier otra red, por ejemplo, Ethereum, Solana o Nier. En la versión final de la plataforma, los usuarios van a poder transferir granjas entre blockchains con solo unos pocos clics, lo que ahorrará tiempo y fondos del usuario, debido a las tarifas significativamente más bajas que si el usuario realizara todas las operaciones de forma manual. Con la ayuda de estrategias automatizadas que utilizan el análisis de las transferencias de fondos entre protocolos de farming, Ariadne podrá transferir liquidez automáticamente, para garantizar el nivel más alto de rentabilidad y confiabilidad. El token ARDN será utilizado para recompensar a los usuarios del protocolo y respaldar otros aspectos de la plataforma Ariadne. La venta pública de ARDN se está llevando a cabo en este momento en Impossible Launchpad. Para participar en el IDEO de Ariadne en el Impossible Launchpad, sigue el enlace en la descripción y conecta tu billetera haciendo clic en Conectar billetera, en la esquina superior derecha y seleccionando una billetera. Las billeteras Trust Wallet y Metamask están bien, por cierto, tenemos guías de video detalladas sobre ambas. A continuación, debes pasar a una verificación de identidad única, y para eso, debes almacenar al menos 25 IF o 50 tokens EDA en tu billetera. La verificación se realiza automáticamente y no va a tomarte mucho tiempo. Dado que el IDEO de Ariadne se ejecuta en la red Binance Smart Chain, puedes comprar tokens EF y EDA para verificación y staking en PancakeSwap Dex, enlace que puedes encontrar en la descripción. Puedes averiguar qué es el ecosistema de Impossible Finance, que son los tokens EF e EDA, así como también cómo funcionan los IDEO de Impossible Launchpad, en nuestro video, cuyo enlace también encontrarás en la descripción. Después de pasar la verificación antes del final del período de suscripción, que finalizará el 3 de noviembre a las 8.17 AM UTC, puedes hacer staking con tus tokens EDA y comenzar a acumular la asignación, es decir, la oportunidad de comprar a RDN un precio establecido después del inicio del período de compra, el 3 de noviembre aproximadamente a la 1.17 PM UTC. Existen dos pools disponibles, para la participación de IDEO en el IDEO de Ariadne, un pool ilimitado y un pool estándar, con un límite de participación de 10.000 IDEO. Todas las condiciones para ambos pools son iguales, la única diferencia es el mecanismo de cálculo de asignación, según el cual, la participación en un pool limitado es más rentable que en uno ilimitado. El precio de ARDN en el Impossible Launchpad es 0.5 BUSD, y el monto del token asignado para la venta pública es de 300.000 ARDN. El 33% de los tokens comprados se desbloqueará de inmediato, y el 67% restante de los tokens se otorgará solo después de seis meses. La mayor parte de la emisión de ARDN está destinada a respaldar la plataforma y recompensar a los usuarios. En el futuro, el equipo planea expandir la gama de herramientas y brindar a los usuarios la oportunidad de utilizar préstamos entre cadenas, por ejemplo, con su ayuda, los usuarios podrán obtener préstamos en una red conveniente proporcionada por otra red. Las asociaciones estratégicas como Near Protocol, Aurora, Appyswap y Happy, ayudarán a lograr los objetivos de ARDN. Luego de la implementación de todos los planes, la mayoría de los cuales están planificados para fines del 2021 y principios del 2022, ARDN puede convertirse en la plataforma de cadena cruzada, que cambiará la idea de las finanzas descentralizadas. Aprende cosas nuevas sobre las criptomonedas y suscríbete al canal de Krypton y nuestras redes sociales. Todos los enlaces estarán en la descripción.